¡Shhh! ¡Dale! ¡Hola! Nosotros somos Walking Blues & Afro Roots. Estamos muy contentos de haber estado en turno de 57. Que sea hasta la próxima. Pablo Ferraro, Pablo Tenis, María Emilia Jacket, Lucy Aover, Mariela Vicentín. Muchas gracias, Carlos Fries. Gracias. Walking Blues & Afro Roots.com ¡No! ¡Cualquiera! ¿Cómo? ¡No! www.myspace.com //working.af walking.af arroba gmail.com y walking.afrageen.facebook